Sacamos al chef a la parrilla para la calle, papá. Full music. Ponemos algo bueno, DJ, DJ. DJ Willy. Vamos a reventar esta noche. Esto es noche de fiesta acá en Playa Brasilito. Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica. Wow. Estamos con Bechas por allá. El que está caminando no es nada importante. Puede estar Ruiz acá desde Playa Brasilito para el mundo. A mis canales de YouTube, a mis señores de YouTube, a mis señores de Facebook, a la plataforma de Instagram. Y la gente que me está viendo en Twitter. Estamos acá desde Playa Brasilito, Costa Rica. Wow. Vamos. Qué chiva de haberse visto eso. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.